En el 1901, en la parroquia de San Jorge, en Galicia, se casaron Mario Sánchez y Marcela García Ibeas. Lo que nadie sabía es que Mario, en realidad, era Elisa Sánchez. Y su matrimonio sería recordado como el primer matrimonio por la iglesia entre dos mujeres de la historia de España y, en palabras del escritor Manuel Rivas, una de las más extraordinarias historias de amor de todos los tiempos. Hola, mi gente, bienvenidos a un episodio más de la Semana del Amor, en la cual os cuento siete historias de amor o no hasta San Valentín, o eso se suponía, me ha pillado el toro, no pasa nada, a todos nos pasa, aún así yo estoy aquí cumpliendo con las siete historias que os debía. Así que empecemos desde el principio. Marcela y Elisa se conocieron en el 1885. Marcela estaba estudiando para ser profesora y Elisa acababa de empezar a trabajar en la escuela. Empezaron como amigas, pero poco a poco y día a día la llama del amor se fue encendiendo. Cómo me gusta a mí darle dramatismo a estas cosas. Hasta que empezaron una relación que tuvieron que ocultar. Y yo no sé, si no eran muy buenas ocultando estas cosas o el padre de Marcela era muy avispado, pero les pillaron y se dio cuenta que entre aquellas dos chicas de 18 y 23 años había algo más. Dicen que en esa supuesta relación de amistad había mucha intensidad y que tenían la imperiosa necesidad de estar todo el rato juntas. Así que el padre no pudo soportar este shipeo, no soportó, y envió a su hija Marcela a estudiar a Madrid. El día antes, Elisa se plantó en la puerta de la casa de su amiga especial, pero el padre le impidió verla. Y al día siguiente, Marcela marchó a la capital. Marcela estuvo estudiando en Madrid los cuatro meses que le faltaban, acabó sus estudios y regresó a Galicia. Y para disgusto de su padre, pero alegría para nosotras, se volvió a reencontrar con su chico. Cada noche, sin falta, durante dos años caminaban 12 kilómetros que había de distancia entre un pueblo de una y un pueblo de otra para poder verse. Después hay gente esperando que le respondan las historias, me parece fatal. Pasado un tiempo se fueron a vivir juntas y todo. Pero bueno, he de decir que siendo profesora, que es un trabajo en el cual no cobrabas mucho, era algo normal que las profesoras se juntasen para vivir juntas. Pero bueno, estuvieron 10 años viviendo juntas, cosa que no era tan común. Estuvieron viviendo en diferentes localidades de La Coruña y les daba bastante igual si eso hacía correr los rumores o iniciaban habladurías y marujeos por parte de sus vecinos. Pero la verdad es que ellas querían algo más, querían poder vivir libres, poder tener una relación pública como la tendría un hombre y una mujer. Por eso planearon algo. Elisa, poco a poco, empezó a vestirse con aspecto masculino. Se cortó el pelo, cambió los vestidos por pantalones y se inventaron como una nueva vida, una nueva historia y movidas para ese nuevo personaje, por así decirlo, basada en un primo de Elisa que había muerto en un naufragio. Es que es una locura de historia, pero bueno, este alter ego se llamaría Mario Sánchez. La pareja incluso hicieron como un poco de acting, como que se enfadaron en público para que las marujas, como nosotras, pudieran verlo. Y posteriormente Marcela también empezó a dar voces de que se iba a casar con el primo de Elisa. Un tal Mario, así como quien no quiere la cosa, decía que se parecía muchísimo a ella, añadiendo No he visto cosa más parecida a ella. Es de su misma estatura, tiene hasta la misma voz e iguales maneras. Muy bien, Marcela, quien avisa no es traidor. Además también Mario se presentó al párroco y le informó que su familia era atea y que no había sido bautizado. Eso también justificaba que no tuviese parte de nacimiento. Así que el párroco, ni corto ni perezoso, no dudó en bautizarle. Después también le dio la comunión y como ya había pillado carrerilla, también los casó. El 8 de junio de 1901, alas, vais a flipar con la hora, a las 7 y media de la mañana, madrugón, los padrinos, que eran una vecina de la madre de Marcela y el tío de Elisa, firmaron su validez. O sea, el matrimonio era válido. Y la noche de bodas la pasaron, bueno, la disfrutaron en una pensión. Hay una anécdota curiosa que es que una vecina se les acercó, reconoció a Elisa y dijo Cari, ese no es Mario, esa es Elisa. Y la Marcela más chula con 8 dijo No señora, es un primo suyo que se le parece mucho. Hay que tener en cuenta que aunque hubiese muchas sospechas sobre la situación de su relación, en aquel momento era casi inconcebible que dos mujeres estuvieran juntas románticamente. Con lo cual esta pareja pasaba bastante desapercibida. No ocurrió lo mismo cuando se casaron. Al casarse tuvieron que armarse de valentía porque tenían como que apartarse de ese anonimato. O sea, decían públicamente que se habían casado Mario y Marcela. Aunque realmente era Elisa, pero ya me entendéis. Pasaron pocos días y el problema fue que algunos vecinos tenían la lengua muy larga, lengua de serpiente, y empezaron a hablar. Y a reprochar que se había concedido un matrimonio sin un hombre. Escándalo. Que yo me pregunto, si se hubiesen casado dos hombres, ya no se quejarían, porque claro. Y aquí es donde verdaderamente empieza la tragedia que se podría haber evitado perfectamente si cada uno se metiera en sus asuntos, pero bueno. Los vecinos empezaron a decir no es Doña Elisa, es el mismísimo diablo. Recibieron una gran cantidad de escarnio público, incluso a veces violento. Un gran acoso por parte de la prensa. La gente rodeando su casa, instigando a que salieran. Y una persecución tanto legal como por parte de la iglesia. Ambas perdieron el trabajo como profesoras. Y además el párroco sometió a Mario a un examen genital. Cosa que debió ser súper doloroso y humillante para demostrar si realmente era hombre o mujer. Entonces cuando descubrieron la verdad se hizo pasar por intersex diciendo que él había nacido, bueno, como dicen en aquel momento, hermafrodita, pero el veredicto era el que era. Así que fueron excomulgadas y se dictó una orden de busca y captura por la acusación de escándalo público, que era una ley un poco como comodín para condenar y para perseguir la homosexualidad. Que digo yo también, ¿dónde queda toda la movida esta de que solo Dios puede juzgarme? O sea, si yo algo he hecho mal, ya lo hablaré con el de arriba. O sea, ¿qué te has de meter tú? Es que no lo entiendo, de verdad, es que me da mucha rabia. Aunque actualmente la boda sigue siendo válida, o sea, el matrimonio entre Elisa y Marcela sigue siendo real. ¿Por qué? No sé si fue por el disgusto o qué, pero ni la iglesia ni el registro civil anularon las actas. Con lo cual es el primer matrimonio homosexual del cual se tiene constancia en España. Pero bueno, volviendo a Marcela y Elisa, fueron perseguidas y huyeron juntas, pasando por diversas localidades de Galicia. Sabemos toda esta ruta porque hay constancia de que fueron pilladas intentando usar un documento falsificado en tal sitio, tal día, etcétera. Con lo cual tenemos toda esta ruta por escrito casi. Finalmente acabaron en Portugal, donde Elisa en vez de hacerse llamar Mario se hacía llamar Pepe y seguían posando como una pareja heterosexual para poder sobrevivir. Ellas básicamente querían vivir como mujer y mujer, lo único que acabaron viviendo como marido y mujer, pero por desgracia dos meses después por petición de la policía española las detienen y las llevan a la cárcel. Pero lo guay de todo esto es que salieron a las pocas semanas porque hubo diversos movimientos de activistas luchando por su libertad. Escribió de esta forma Se produce en Portugal un movimiento de solidaridad con las españolas matrimoniadas. La prensa tomaba partido a favor de la relación entre Marcela y Elisa y una parte de la sociedad tanto portuguesa como española también defienden el amor de estas dos mujeres. Pero bueno, España, más pesada que llevar un collar de melones, solicita la extradición de la pareja. Portugal acepta, pero poco antes son juzgadas por sus delitos y absueltas de estos delitos. Marcela, poco antes de la boda, se quedó embarazada y ocultó la barriga bajo el traje de novia. No hay mucha información sobre el padre, se menciona a un tal Adolfo Suárez, vecino del pueblo, pero la cuestión es que dio a luz a un bebé al cual llamaron María Enriqueta en Portugal. También hay varias teorías de por qué sucedió esto y cómo sucedió esto. Por una parte, hay gente que dice que era como un plan, una estrategia para disimular y para dar el pego todavía más de pareja heterosexual. Otra teoría, que es la que más me gusta a mí, es que simplemente esta pareja querían tener hijos como muchísimas otras parejas y lo hicieron a su manera, pero lo consiguieron. Y también hay otros historiadores que deciden tirar más del hilo típico de eran muy buenas amigas y dicen que Elisa era tan buena amiga... Es para flipar, vais a flipar, os cuento. Que bueno, que decían que Elisa era tan buena amiga como aparte de haber vivido 10 años conviviendo con su amiga Marcela y teniendo una relación muy estrecha, cuando Elisa descubrió que su amiga del alma se había quedado embarazada, decidió trasvestirse para evitarle la humillación de ser madre soltera. Woody, no hay más tío que el que no quiere ver. Volviendo a Portugal, se subieron a un barco por separado, primero Elisa y tres meses después Marcela con la niña, destino a América, seguramente Argentina, al igual que muchos gallegos de esa época, donde pasaron pues su luna de miel. No, o sea, no era una luna de miel idílica, es una forma de hablar, ¿vale? Porque no todo fue del color de rosa. Para sobrevivir tuvieron que trabajar de criadas teniendo un sueldo que no llegaba a cubrir las necesidades de tres personas. Elisa, por ejemplo, se mataba a trabajar por la mañana, limpiaba casas y por la noche era costurera y Elisa en realidad por la mañana trabajaba y por la noche supongo que se ocupaba idearon otra estrategia, otras triquiñuelas que diríamos. Elisa, la que en su momento se había disfrazado de hombre, se casó con Christian Jensen, un danés 24 años mayor que ella pero con una fortuna también mayor que la suya. Poco después, así como de casualidad, a la casa de Jensen llegó la supuesta hermana de Elisa y su hija y estuvieron viviendo allí cuando en realidad era, como todos habréis podido intuir, Marcela y la niña María Enriqueta. Pero bueno, esto también le salió un poco el tiro por la culata porque Elisa no quería intimar con Jensen porque no era la persona a la cual quería y no era la persona a la cual sentía atracción y tras unos años sin intimar con su esposa, Jensen empezó a investigar por su cuenta. Cuando de golpe descubrió que las que tenía en su casa era la famosísima pareja de mujeres de la cual se hablaba en la prensa, las protagonistas del famosísimo matrimonio sin hombre. Una de las protagonistas del famosísimo matrimonio sin hombre era su esposa. Jensen las llevó a juicio, bueno, a Elisa para que los divorciara pero en este caso el matrimonio sí que era válido porque eran hombre y mujer. Aún así, se separaron, se fue Jensen por un lado y a partir de aquí prácticamente no sabemos muy bien cuál es la trayectoria de la pareja que más les pasa como que les perdemos un poco la pista. Casi toda la información que he conseguido recolectar en este vídeo es gracias a la investigación, a la profunda investigación de Narciso de Gabriel que plasmó todo lo que descubrió en el libro Elisa y Marcela más allá de los hombres o en gallego Elisa y Marcela alendo sombre o mes no sé si lo he dicho bien probablemente no que recoge muchísima información sobre ellas. La cosa es que fruto de esta investigación surgieron muchísimas más incógnitas que quizás jamás seremos capaces de responder como por ejemplo si siguieron juntas y cómo y cuándo murieron. Elisa se cree que murió de cáncer a los 58 años pero también se han encontrado unos periódicos mexicanos que informan sobre que Elisa se suicidó en el 1909 pero en estos periódicos en el caso de que sea Elisa no menciona nada de Marcela. Se baraja la hipótesis de que quizás se estuvo refugiando en un convento. ¿Y qué pasó con María Enriqueta, la hija? Pues no se sabe mucho la que sí hemos podido localizar es su bisnieta Norma Garciela que cuenta que su madre le explicaba que su bisabuela había tenido que huir de España a escondidas pero creo que nunca le explicó el porqué. Además en este momento Norma, esta mujer tenía 11-12 años con lo cual toda esta historia de huir de España que no solo está en otro continente es que está en otro homisferio le sonaba como un poco relato de cuento. También ha ido descubriendo que su abuela que era María Enriqueta se casó con Manuel Sofores en resumen un desgraciado de Manuel machista maltratador agresivo la dejó embarazada a los 15 y desde entonces María Enriqueta se pasó prácticamente toda su vida en cinta teniendo hasta 12 hijos a los cuales acabó abandonando para oír de los abusos y de las humillaciones de su marido que explica esta señora siempre fardaba de llevar un revólver siempre encima con lo cual ser la mujer de este personaje tenía que ser muy duro. Esta bisnieta de nuestras protagonistas comenta cómo sería ese hombre Dios mío para que ella hiciera algo así refiriéndose a abandonar a sus propios hijos. El matrimonio entre Marcela y Elisa es conocido como uno de los precursores más antiguos del matrimonio homosexual en España. Algunos también lo llaman el primer matrimonio entre mujeres de la historia de España pero esta etiqueta es un poco controvertida porque en aquel momento como he dicho era inconcebible que dos mujeres estuviesen juntas. Aún así como he comentado no sabemos si siguieron juntas si murieron juntas pero sí que sabemos que como el matrimonio jamás se anuló siguen juntas en la eternidad. ¡Qué maco! Y no solo en el acta de matrimonial sino también entre las calles de Acuruña que una de ellas tiene sus nombres desde 2018. Se han encontrado documentos de dos hombres que parece que se avanzaron a Marcela y Elisa en cuanto a ser el primer semimatrimonio homosexual y ahora os cuento porque lo etiqueto de esta forma pero ellos son Pedro Díaz y Muñoz Vandilaz también gallegos no sé qué pasa en Galicia pero bueno también eran gallegos será el pulpo pero la cosa es que esta pareja se les adelantó por mucho tiempo casi mil años es del 1062 y la pareja fue consagrada en el monasterio de San Salvador y la razón por la cual he dicho semimatrimonio es porque en aquel momento siendo históricamente correctos este emparejamiento no podría recibir el estatus de matrimonio por lo que he comentado antes porque no se concebía un matrimonio entre otra cosa que no fuera un hombre y una mujer así que se considera más un emparejamiento institucional pero bueno para nosotros es un bodorrio en esta ceremonia ambos se comprometían a cuidarse el uno al otro a compartir sus bienes se dejaban la herencia el uno al otro y también se comprometían a trabajar por igual es que mira es que esto no es una boda solo faltaba el famosísimo que vivan los novios de la voz gangosa de un cuñado ¿sí o no? incluso no sabemos si antes de Marcela y Elisa alguien recurrió a esta estrategia y no fue descubierto como dice el sociólogo experto en cuestiones de género Lucas Platero solo conocemos la experiencia de quienes no lograron pasar desapercibidos así que quién sabe quizás hay más Elisas y Marcelas perdidas por la historia de las cuales no tenemos constancia en España el matrimonio homosexual se legalizó en el 2005 que es hace nada o sea yo estaba viva yo tenía 5 o 6 años fue bajo la presidencia de Zapatero con 187 votos a favor por parte del PSOE PNV Asquerra Republicana de Cataluña entre muchos otros incluida una diputada yo creo que un poco distraída del PP ya que tuvimos 147 votos en contra la mayoría del PP y también por parte de Unión Democrática de Cataluña y también 4 abstenciones que si te abstienes en una cosa tan importante y tan humana como esto esta es de parte de los opresores ya lo he dicho el PP intentó tirar atrás varias veces esta ley recurriendo al Tribunal Constitucional pero que nanay que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo que se quieren y que lo quieren demostrar estaba aquí para quedarse además también digo ¿qué te importa lo que hagan los demás si a ti no te hacen daño o no se hacen daño a ellos mismos? es decir ¿qué te importa? o sea no por firmar el matrimonio homosexual te están quitando a ti el matrimonio heterosexual quiero decirles que esta obsesión que tienen algunas personas de meterse en los asuntos que no les incumben para reducir la libertad de otras personas no lo logro no lo logro entender o sea no me cabe en la cabeza el primer matrimonio homosexual fue el 11 de junio en Madrid literalmente nueve días después casi una semana después entre Emilio Menéndez y Carlos Baturín que eran pareja desde hacía más de 30 años y el primer matrimonio entre dos mujeres fue en Barcelona el 22 de junio de ese mismo año es decir 11 días después de este primer matrimonio y durante este primer año de vigencia 4.500 parejas homosexuales se casaron y celebraron su amor en forma de boda bueno no de forma religiosa ya lo sabéis tristemente todavía es ilegal ser homosexual en 67 países que no entiendo cómo puede ser ilegal algo que eres tú es decir es como si es ilegal tener pecas en plan naces con pecas no puedes hacer nada en algunos países incluso es condenado con pena de muerte que se me pone la piel de gallina nada más pensarlo y ahora hablemos de películas y libros inspirados en esta historia aparte del libro que os he comentado antes el autor Felipe Trigo conocido por el erotismo de sus novelas en el 1902 se inspiró en ellas por no decir que calcó su historia pero con sus personajes Rosa y Claudia en el libro La sed de amar y además también Isabel Cochet hizo una película sobre ellas en 2019 que bueno Isabel Cochet nos cayó un poquito como el culo sinceramente por estas declaraciones que ha estado haciendo últimamente que se ha lucido especialmente en los Goya y creo que también en los Feroz creo que era no estoy segura si era los Feroz concretamente pero era una otra gala de premios sobre cine diciendo que no sabía si los Goya es decir la ceremonia más importante en el cine español era un lugar correcto para reivindicar los abusos sexuales que sufren las mujeres en el cine español hombre pues ya me dirás tú dónde y cuándo reivindico ¿no? no claro es que es mejor que lo haga en voz baja susurrando casi cuando me preguntan si quiero bolsa en el Carrefour ¿no te parece? es que ya me jodería de verdad te lo digo eso sí cuando ya se pudo lucrar de la reivindicación de estos abusos y agresiones sexuales que sufrimos las mujeres en forma de documental no dudo en hacerlo ahí no tenía problemas es que hay que tenerlos cuadrados de verdad lo que no es normal querida Isabel Cochet y el resto de personas que tienen esta misma opinión es que en uno de mis primeros días trabajando en el departamento de vestuario de mi primera película mi jefe me tuviera que dar una charla diciendo que que si me siento incómoda que si alguien me hace algo me toca lo que sea que lo diga poniendo de ejemplos algunas de las experiencias de mis otros compañeros de departamento algo que no le sucedió a mis compañeros chicos de esa misma película lógicamente agradezco muchísimo el gesto porque sí que es cierto que era mi primera vez trabajando en una industria a la cual me quería dedicar en una industria que es muy complicada y que realmente estaba en una situación de vulnerabilidad así que agradezco mucho ese gesto porque realmente me hizo sentir muy tranquila pero bueno ojalá que en algún momento no tengamos que hacer estas charlas y si no quiero opacar a las víctimas masculinas ya que yo también las defiendo al contrario de otras personas que solo les importa las víctimas masculinas para opacar o silenciar o desmerecer a las femeninas pero si miramos a gran escala por ejemplo en el caso de Hollywood un 94% de mujeres que trabajan en la industria han sufrido algún tipo de acoso agresión o abuso 94% dicho esto volviendo a la película yo la vi el viernes preparando el guión está en Netflix por si la queréis ver y la verdad es que no paraba de preguntarme que me encantaría saber qué sienten María y Elisa al ver que aquel amor que habían ocultado y habían silenciado durante mucho tiempo estaba literalmente en Netflix o sea estaba siendo materializado en una película tan sensible tan visible y tan accesible para muchos aquello que para ellas era un secreto por mucho que quisieran gritarlo a los cuatro vientos tal y como hace la película ahora es una película me encantaría saber qué opinan de todo esto cómo se sentirían y voy a decir que su amor estaba siendo celebrado pero tampoco puedo decir celebrarlo en la sociedad actual ya que sería para analizar un poco esta lucha que sí que es cierto que lleva mucho tiempo existiendo y va avanzando a pasitos pequeños pero todavía queda muchísimo por hacer aunque he de decir que mientras veía la película no podía evitar pensar que Elisa se parecía a Lidia San José de Paquita Salas y de este burro a mí no me bajáis es que son clavadas y para acabar quiero dejarlos con buen sabor de boca así que voy a describirlas tal y como lo hacen en In Out Radio porque creo que esta descripción va literalmente al dedillo es la historia de dos mujeres que se atrevieron a desafiar las reglas sociales morales y religiosas del tiempo que les tocó vivir sus protagonistas son un ejemplo de convicción compromiso y valentía pero sobre todo de profundo amor así que por eso son las quintas invitadas a esta semana del amor espero que os haya gustado mucho este episodio siento que me estoy retrasando últimamente con las publicaciones de la semana del amor que ya ha pasado San Valentín porque justamente estoy grabando esto el día de San Valentín con un cohete en el culo porque tengo que empezar a trabajar pero bueno ya os comenté que es lo que os digo hago todo yo edición, montaje, guión investigación y además también pues trabajo tengo mis otras redes sociales etcétera las cuales podéis chequear si queréis estoy en Instagram en TikTok y en mi podcast no te lo habías preguntado y ya está nos vemos espero que mañana crucemos los dedos y adiós chau chau